Me gusta lo que te gusta Me gustan esos ojitos, me gustan esas trompitas También quieres chaparrita y nunca me dejes de querer Te conocí, me enamoré, fui conociendo tus cualidades Y ahora ya ves que estoy aquí, no he de velar y tener de olvidarte Por ti cambié y reviví, estaban muertos mis sentimientos y te encontré Y esta es la música de su compa, Rudy Ramírez Hoy no más Y dice Esos detalles tan lindos, los que nunca se te olvidan Lo haces con una sonrisa, nunca me dejas de sorprender Me gustan esos ojitos, me gustan esas trompitas También quieres chaparrita y nunca me dejes de querer Te conocí, me enamoré, fui conociendo tus cualidades Y ahora ya ves que estoy aquí, no he de velar y tener de olvidarte Por ti cambié y reviví, estaban muertos mis sentimientos y te encontré Te conocí, me enamoré, fui conociendo tus cualidades Y ahora ya ves que estoy aquí, no he de velar y tener de olvidarte Por ti cambié y reviví, ya estaban muertos mis sentimientos y te encontré Por ti cambié y reviví, ya están muertos mis sentimientos y te encontré Por ti cambié y reviví, ya están muertos mis sentimientos y te encontré